En los últimos años se viene constatando un descenso alarmante en el interés de los adolescentes y de los jóvenes por los estudios de ciencias. Este hecho incide negativamente en la formación necesaria para que desarrollen un pensamiento crítico y habilidades de razonamiento científico, aspectos claves para participar como ciudadanos de pleno derecho en las sociedades actuales fuertemente dependientes de la ciencia y la tecnología. Diferentes estudios e informes internacionales así lo ponen de manifiesto. Este panorama ha llevado a la comunidad científica y a la comunidad educativa a plantearse cómo debería ser una educación en ciencia más acorde con las necesidades actuales de los ciudadanos. Desde el ámbito concreto de la educación científica se están realizando a nivel internacional grandes esfuerzos para intentar dar respuesta a esta importante cuestión. En este sentido, el curso que ahora se presenta incide en la educación en ciencia deseable para la ciudadanía del siglo XXI y para ello ofrece una introducción a diferentes enfoques de enseñanza que comparten la finalidad de promover una ciudadanía activa y comprometida, capaz de desenvolverse de forma adecuada en diferentes contextos y de involucrarse en la toma de decisiones sobre cuestiones científicas o tecnológicas. Estos enfoques han sido desarrollados en el seno de proyectos nacionales e internacionales de investigaciones centradas en las prácticas de aula y de formación del profesorado y llevadas a cabo en diferentes contextos educativos. En concreto, en este curso se abordan cinco enfoques denominados ciencia en contexto mediante el tratamiento de problemas y situaciones de la vida diaria, los modelos y la modelización, investigación e innovación responsables, indagación científica para la formación de docente y activismo colectivo basado en investigación. Se espera, como resultado del curso, que los participantes sean capaces de identificar las características más destacadas de cada uno de estos enfoques y las diferencias entre ellos, así como de reconocer y valorar propuestas didácticas. El curso se ha estructurado en siete módulos, de una semana de duración cada uno y una dedicación total para los estudiantes de 25 horas. En el módulo cero de bienvenida se presentan las características del curso y se aportan diversos documentos que se centran en la educación en ciencias para la ciudadanía. También se incluye un cuestionario inicial acerca de las percepciones que los participantes en el curso tienen sobre los temas que se van a abordar. En los módulos 1 a 5 se tratan cada uno de los enfoques seleccionados, se lleva a cabo su fundamentación y se aportan ejemplos de cómo se concretan en propuestas didácticas. Finalmente se analiza su contribución a la educación en ciencia de los ciudadanos. Cada módulo incluye vídeos, lecturas, ejemplos de materiales didácticos, una prueba de evaluación y un foro específico de carácter voluntario para propiciar la generación de debates y el intercambio de conocimientos entre los participantes. Para completar cada módulo se tendrá que realizar y superar una prueba de evaluación. El tratamiento de cada uno de estos módulos es independiente. Los alumnos pueden decidir sus propios itinerarios. No obstante, se recomienda hacerlo en el orden en que se presenta. El módulo 6 se dedica a la evaluación del aprendizaje de los alumnos y del propio curso. Para la superación del curso será necesario obtener una evaluación positiva y para ello los participantes tendrán que cumplimentar todas las tareas de aprendizaje y de evaluación previstas, así como obtener 5 puntos sobre 10 en la prueba final. Para la evaluación del curso se emplearán tanto los resultados de la evaluación de los participantes como los datos procedentes de un cuestionario final acerca de las percepciones sobre los temas tratados. El equipo docente del curso está formado por 11 doctores de didáctica de las ciencias de las universidades de Almería, Cádiz y Málaga, España, y de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Todos ellos con amplia experiencia en investigación y desarrollo curricular en los enfoques didácticos presentados. También participa en diversos módulos, profesorado de educación secundaria involucrado en tareas de formación y investigación en los contenidos del curso. El curso puede ser de interés para una amplia audiencia formada por todas aquellas personas implicadas en la educación en ciencias. Profesorado de ciencias, estudiantes para profesorado, personas con funciones de supervisión, formación, asesoramiento al profesorado de ciencias, personas involucradas en el diseño de currículos, de materiales didácticos, personas involucradas en la educación no formal en ciencia y en la divulgación científica, y también, cómo no, cualquier persona interesada en el tema. Finalizamos esta presentación recordando que ya en 1985, la Royal Society, en su informe anual dedicado ese año a la comprensión pública de la ciencia, decía que cualquier persona necesita cierta comprensión de la ciencia, de sus posibilidades y límites, sean o no científicos o ingenieros, y que la comprensión pública de la ciencia no es un lujo, es de evitar importancia en el futuro bienestar de nuestra sociedad. Hoy día, tres décadas después, esta finalidad sigue siendo un gran desafío para la educación científica. Este curso pretende aportar un granito de arena para avanzar en la mejora de la educación científica de la ciudadanía del siglo XXI. En nombre del equipo docente, te animo a implicarte en el curso, esperando que sea de tu interés. En los últimos años, se ha observado una disminución del interés de los jóvenes para los estudos de la ciencia. Este facto puede afectar negativamente la formación necesaria para que los jóvenes desarrollen el pensamiento crítico y el raciocimiento científico, que son capacidades essenciales a los ciudadanos de pleno derecho en las sociedades actuales, que son fortemente dependientes de la ciencia y la tecnología. Diferentes estudos y relatórios internacionales han evidenciado esta disminución de interés. Por ejemplo, el relatorio ROCAR, realizado por la Comisión Europea en 2008, el relatorio de la Confederación de Sociedades Científicas de España en 2011, o relatorio de varios relatórios también del OCDE, elaborados en el ámbito de las avaliaciones PISA. Este panorama ha llevado la comunidad científica y la comunidad educativa a refletir en cómo deberá ser una educación en ciencias, más en línea con las necesidades actuales de los ciudadanos. A partir del campo específico de la didática de las ciencias, están a ser realizados varios esfuerzos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para responder a esta importante cuestión. Neste sentido, este curso que agora apresentamos proporciona una introducción a varias abordagens actuales, do ensino, que compartilham a finalidad de promover una ciudadanía activa. Una ciudadanía activa capaz de desarrollarse de forma adecuada en diferentes contextos y de permitir también a participación activa en la tomada de decisiones sobre cuestiones científicas o tecnológicas. Apresentan-se, en este curso, específicamente, cinco abordagens, denominadas Participación, Ciudadanía y Ativismo en Ciiencia, Investigación e Inovação Responsables, Modelación, Inquérito e Indagación y, por último, la Ciencia en Contexto. Estas abordagens han sido desarrolladas en el ámbito de proyectos de investigación nacionales e internacionales, enfocados en las prácticas de sala de aula y en varios contextos educativos. O curso puede interesar a un público ámbito, vasto, composto por todos los envolvidos en educação en ciencias, nomeadamente, profesores de ciencias de ensino básico y secundario, futuros profesores, personas con funciones de supervisión, de formación o de aconselhamiento de profesores de ciencias, personas envolvidas en desenvolvimiento de currículos y de materiales educativos, materiales didáticos, y también a personas envolvidas en contextos de educação no formal, en ciencias o también de divulgación científica. Con el resultado de este curso, esperamos que los participantes sean capaces de identificar las principales características y diferencias de cada una de estas abordagens y también de reconocer y evaluar determinadas propuestas de ensino. El curso está estructurado en 7 módulos de una semana cada, exigiendo un total de 25 horas de dedicação a los alumnos. En el módulo 0, presentan las características del curso y diversos estudos y relatórios sobre el ensino de ciencias para la ciudadanía del siglo XXI, a partir de los cuales se destacará a relevancia de esta cuestión y como ella también podrá ser abordada y irá ser abordada también en este curso. Los módulos de 1 a 5 serán estudadas cada una de las abordagens seleccionadas y para caracterizar cada una de ellas incluyen-se una fundamentación y varios ejemplos de materiales didáticos, o sea, varios ejemplos que mostram como se concretiza cada una de estas abordagens en contexto de sala tal y en diferentes niveles de ensino. Finalmente, también será analizada la contribución de cada una de estas abordagens para el ensino de la ciencia centrado en una ciudadanía activa. Logo, cada módulo irá incluir vídeos, leituras, tarefas, ejemplos de materiales didáticos, un testo de avaliación y un fórum también para la promoción de debates y también para la troca de conocimientos entre los participantes. El tratamiento de cada uno de los módulos es independiente, podiendo los alumnos decidir la orden en que los quieren realizar. Logo, el módulo 6 final será dedicado a la avaliación de aprendizaje de los alumnos y también del propio curso. Solo hemos apenas de realzar, para concretizarmos, para finalizarmos, que el cuerpo docente del curso es compuesto por 11 doctores de la didática de las ciencias experimentales de las universidades de Almería, Cádiz y Málaga, en España y de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Todos con vasta experiencia en el desarrollo curricular y en la pesquisa en el ámbito de estas abordajes de ensino presentadas en el curso. Y también tenemos la colaboración, la óptima colaboración, en varios módulos de profesores de ensino básico y secundario de diferentes países. Muchas gracias. 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 Gracias.